4K 3K Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos MugisTV y el día de hoy vamos a reaccionar al Dr. Stone, capítulo 11 ¡Yeah! ¿De qué lado? Ah, el tatuaje, ¿verdad? ¿En serio? Kill all over igual que tú ¿En qué nos quedamos en el capítulo anterior? Nos quedamos en que estaban peleando Senku y el otro muchacho ¿Cómo que se llama? Alfonso Está inteligente también Recuerden que había un chico que estaba decidiendo si se queda con su casa o con Senku Ese mismo que yo iba a decir Y a él le entraron a golpe, lo dieron por muerto pero él se anticipó a eso Sí, se llenó como de cosas como de sangre falsa para hacer entender a enemigo que realmente estaba muerto pero solo estaba paleado. Y fue y le habló mentira a su casa y le dijo Senku, no lo encontré estaba muerto O sea, como que apostó por Senku Es interesante porque la chica hay que salvarla a la que está enferma que como un pueblo primitivo ellos desconocen eso Es como en la antigüedad Eso es en el futuro pero es como si fuese la antigüedad Ellos desconocen cuando vienen a ver una fiebre de pollo que tiene El futuro antiguo Guau Quédate, quédate, quédate y dilo de nuevo El futuro antiguo Niki con él Sí Gracias Vamos, vamos Está bacana ellos Ojalá que quede con Sen Aunque Senku no lo veo muy en vainas de relaciones Senku lo que ando en lo que era de que inventas No, no, no No, no, no No, no, no No Sintetizado con la ciencia ¿Cuál? El El Bárbaro Es más una base de Petri ¡Oh! Que malote Andi, básame ese cojín rojo Oh Por fin ¡Oh! Pero que caro Ah, pues ni ella la había visto ¡Ey! 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 Yo también Ah, pues es su expresión Pero que no estaba ahí ¿No? Ah, pues es su expresión Tó, pero no 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 Y Pues es nuestro éxito Esto es su expresión ¿Todo Ay le van a sonar lente con el vidrio Gracias a Dios que fue Senku que llegó, que le pasó eso y se... porque si no pasa a nosotros Durar el mismo tiempo por ganar la civilización de nuevo, mil millones de años Malo Mono o el león que salió en el capítulo anterior Igualito Nos comen y nos cajan y ahí quedamos Como abono No aportamos nada a la civilización No abono Es que no puede tenerlo todo Senku, ni que fue Tafis ¿Plomo? ¿Y qué es eso? ¿El plomo no es tóxico? ¿Qué? 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 ¿sabes lo que es? wow que lindo para que aprendamos a valorar las pequeñas cosas irrita que llevarle su cirazol entonces a ver se me mira como a él la tipa es fuerte ahí uff el también ah pues si a él le ponen los lentes quizás es más fuerte pero no ve uff 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 No lo deje caer ¿Verdad que ya me 4 cae ya? Amor Está feo, ¿sí? Corre basada a la tecnología que había A la tecnología que sería El mejor de la tecnología Así debe ser Ah, con el cristal No, no, no. No, no, no. Yo no sé, el hijo va a ser una laza plateada, pero yo no sé a qué se refiere, porque el hijo se va a enfrentar a un peligro que le va a costar la vida, o podría costar la vida. ¡Bravo! ¿Qué le pareció, señorita? Qué rico. ¿Qué? No, mentira. Realmente estuvo entretenido. Un poco, me dejó un poco intrigada porque no sé qué carajos van a hacer que tiene tanto peligro. Exacto. Ese fue el enganche del capítulo. Nos dejaron con eso al final, tú sabes, para decir, déjame ver el otro. Me encontré como más informativo que otra cosa. Sí. Realmente casi todos los capítulos van a hacer así. Posiblemente, no, pero creo que va a haber acción, pero poco. Sí, creo que lo delante va a haber enfrentamiento porque ya sabemos que su casa tiene un equipo. Un ejército de gente que seguro son peleadores. Y no creo que nos estén mostrando personajes peleadores por la nada. Sí, creo que va a tener acción, pero no tantos como otros animes de acción porque, como dice Andy, este se centra más en la ciencia. Entonces, creo... Y quizás no se están dando avances del desarrollo, de la tecnología que ellos están... Exacto, porque si Senku va a utilizar tecnología o ciertas cosas que van a ser importantes más para adelante, no nos la pueden sacar casi de la nada. Tienen que mostrarnos con... Van acá. O sea, estamos en un mundo donde no hay esto y esto, donde sacó esto. ¿Me entiendes? Bien pensado, Dorothy. Lo mejor del capítulo para mí fue lo de la niña y los lentes que le hizo Senku. Sí. Oye, que no sufren mucho. Fue cool, en verdad. Y ella lo entiende más que nosotros. Sí. Que son ciegas. ¡Sda! Nos vemos en otra, en el otro capítulo. Siete de tu primera vez aquí. Te invito a que te suscribas. Dale like. Comenta. Comparte. Síguenos en Instagram. Todo. En Patreon para que puedas hacer las reacciones sin cortes. Sin cortes. Así que nos vemos en el otro. ¡Chau!